De Ticomán, 63 años, Patricia Méndez Castillo. Hablen del locutor Adrián Ojeda. Anoche Rubén Córdoba mencionó que falleció. Comenten algo, por favor. Héctor, tú lo conociste. ¿Cómo que si lo conocí? Compartimos micrófonos durante muchos años. Compartimos empresa. Compartimos aventuras, viajes. Tareas propias. Y falleció. Rubén López Córdoba no pudo equivocarse. Pero no tenía la menor idea yo. Ojalá que puedan abundar. Quienes sepan de este asunto. Para salir plenamente de duda. Era muy diligente, muy activo. Me lo encontré aquí. En Radio Centro. A mi llegada a la capital. En los sesentas. Así que muchos amigos y muchos colegas deben estar... ...pues apesadumbrados por esta pérdida que... ...repito, hay la duda de que Rubén se haya equivocado. Ojalá que así fuera. Ojalá. Hace tiempo que no lo saludaba. Era muy asiduo al club de periodistas. Sí. Y él se presentaba mucho ahí. Y estaba mucho en los principales celebraciones y todo. No faltaba. Adrián Ojeda. Y tenía muchos años, además. Años y años, igual que nosotros tenía la afición de fumar. En este trabajo se ponen los nervios de punta a cada rato. Y entonces recurrimos automáticamente a esa costumbre fatídica. Porque él también tuvo problemas muy graves en ese sentido. Como es ansiolítico el cigarro, sí, se va uno acostumbrando sin darse cuenta. Y aumenta dosis. Sí. Porque tranquiliza. Pues sí, aquí está confirmándose. Falleció Adrián Ojeda Román. Una leyenda del periodismo radiofónico. Muy, muy inquieto, muy dinámico, muy ágil. No estaba en paz. Recorría el espacio en donde estuviéramos de ida y vuelta. Mientras ideaba, platicábamos o pensaba, su trayectoria es reconocida por compañeros de profesión y por la política en que se desenvolvió sentido pésame a su familia. Hubo una entrevista. Nuestros compañeros de producción guardan algo larga, pero podremos escuchar por lo menos un espacio en donde platica de su actividad profesional. A ver, escuchemos a Adrián Ojeda. Llego a México en 1951, a fines, cuando hubo un festival del periódico El Mundo de Tampico. Y entonces fueron estrellas, fueron artistas, fueron productores. Y uno de los productores dijo, oye, ¿por qué no te vas a México? Tienes que intentar para que comiences a trabajar en algunas de las estaciones chicas del DF. No, pues en febrero ya estaba yo aquí buscando a este cuate. Y pues tuve la suerte de llegar en el momento oportuno a la primera estación que trabajé aquí en México. Fue la Radio 590. Que entonces era la emisora de la música moderna. Que le hacía la competencia a Radio 620, que era la estación que estaba de moda en esos años. ¿Por qué? Porque hubo muchas oportunidades. En 1952 la XEW abre sus emisiones nocturnas. Y ahí me toca llegar a la XEW, que era la estación que todos anhelábamos llegar algún día a decir en XEW, Ciudad de México. Bueno, tuve oportunidad, aunque fue en la nocturna. Pero también tuve oportunidad de conocer a muchísimas gentes del medio artístico que comenzaban. Y que eran los artistas que hacían escoleta, que hacían méritos, trabajando en la W nocturna. Pues sin cobrar un centavo. Te puedo mencionar, no sé, a Vicente Garrido, a Fernando Zeta Maldonado, María Alma, a los hermanos Michel, al dueto Los Bribones, a, bueno, a tantos y tantos que noche a noche ahí estaban. Hubo un programa que tuvo mucho éxito los viernes a las doce y media de la noche. Llegaba el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Y tenía cantidad de artistas invitados y abría los teléfonos para platicar con quien fuera de toda la república. Una novedad en ese momento. La XEW con toda su potencia y su penetración por todos los rincones del país, esperando las llamadas telefónicas. No, no, fue un hitazo el programa ese. Muchos artistas como Los Bribones, como Los Michel, como Vicente Garrido, pues trabajaban en algún bar, en algún cabaret, y en el espacio de descanso, pues iban corriendo, les iba a pasarse por mano. Pues sí, una época esplendorosa, ¿no? La radio. Imagínate como lo es hoy el internet para los jóvenes, la comunicación, saber que te pueden escuchar y ver en cualquier lugar del mundo, ¿no? La radio en aquellos años, pues también era posible que se escuchara a nivel nacional, desde luego. Me recuerdo que la primera antena que trajeron de radio la trajeron los alemanes. ¿Sabías ese dato? Sí. Y la XEW se volvió el semillero de los artistas de la época, muchos de los cuales hasta la fecha siguen trascendiendo. Pianistas, cantantes, compositores y pianistas, pues el doctor Prado, Miguel Prado, el autor de Duerme, Duerme Tranquila, Mi Dulce Bien. Bella canción. Esa bella canción que le compuso a su hijita. A su hijita, exactamente. Para arrullarla y dormirla. ¿Qué tiempos aquellos en que nos cantaban una canción cuando bebés y nos quedábamos dormidos? Ay, don Miguel Prado, cómo no lo voy a recordar. Infinidad de ocasiones llegó a acompañar a algún nuevo artista en esas transmisiones nocturnas de XEW. Caray, pues qué emoción me invade tan propia de manifestarla con suspiros, no con palabras. Con una trayectoria de siete décadas en los medios, Adrián Ojeda fue locutor. Cuando en los sesentas, si yo llegué, él estaba en Radio Centro. Había otro director de Radio Variedades y uno más en Radio Éxitos. Y por cierto, Adrián, yo me separé de la empresa, pero él permaneció y fue el primero en tomar la palabra en Canal 13 que inició emisiones con los Juegos Olímpicos. Esa oportunidad le llegó a él porque era muy destacado entre el grupo de Radio Centro que tenía varias emisoras y multitud de locutores. Descanse en paz. Adrián Ojeda. Así facial Bueno, asimunda. Así que las y dicho, ¿qué pasa? Gracias por ver el video.